Hola ma, si, soy yo, solo quería que me vieras así, porque cuando sean blancos mis cabellos y las arrugas adornen mi piel, ya no estaremos juntos, pero quiero que sepas que donde quiera que estés, siempre voy a estar agradecido y orgulloso de ser tu hijo. Gracias ma, un beso.